Que la buena energía les acompañe, yo soy Javi Predice y estoy acá al Rojo Vivo para enseñarles un ritual importante, recuperar un amor perdido, recuperarse afectivamente o activar el amor. ¿Qué necesitamos para este ritual? Presten atención, un melón de color rojo, siete astillas de canela largas, necesitamos un plato y por supuesto rosas, cipétalos de rosa secos, una cinta de color rojo, piedras de cuarzo rosa, un papel en blanco, un lápiz o lapicero rojo que es importante. ¿Cómo hacemos? Ya tenemos acá las astillas de canela, las vamos a colocar en el plato, que son siete astillas de canela, como lo pueden observar acá. Vamos a agarrar las piedras de color rosa, las colocamos acá y en este papel escribimos el nombre de la persona que queremos recuperar o la persona que queremos activar en amor o el amor como lo necesitamos. Escribimos el nombre de esa persona y por supuesto tu nombre y ya yo tengo el papelito hecho, lo vamos a enrollar de esta manera con la cinta que les había pedido y colocamos las peticiones acá en el plato, con todo el preparado. Abrimos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y visualizamos y vamos a repetir varias veces el nombre de la persona que queremos atraer, el amor que queremos. Todo lo que necesitamos y lo digo acá, al rojo vivo, la energía va a funcionar. ¿Cuántos días? Siete días lo deben dejar, obviamente el melón con mucho cuidado, no lo vayan a dejar encendido mientras salgan, se puede encender de vez en cuando, pero el ritual debe hacerse en luna creciente. Recuerden, luna creciente que es donde más se activan las peticiones para amor y prosperidad. Bien, sigan con mucho más de Al Rojo Vivo. Yo soy Javis, predice.